¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo. Con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra. Y al practicarla sea posible sostener. Y haga más fácil caminar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lojillas. Bien, hoy se aprobó la ley contra la guerra económica. También se van a agilizar los instrumentos administrativos para el registro nacional, el registro para los que contratan con el Estado. Luego vamos a hablar de esta ley. Fue aprobada por la... Esta es la séptima ley que aprueba la Asamblea Nacional Constituyente. También ayer se aprobaron recursos para el sistema de salud público Barrio Adentro 100%. Para consolidar Plan Barrio Adentro 100% y llevar medicina preventiva a todas las comunidades del país, se pasarán de 15.500 equipos básicos de salud a 16.500 equipos, con la finalidad de reforzar la red de consultorios y ambulatorios en las comunidades. Se instruyó la incorporación de 16.500 jóvenes del Plan Chamba Juvenil al sector salud para apoyar el trabajo comunitario en los 16.500 ambulatorios y consultorios del país. Se aprobó 1.770.819 millones de bolívares que se destinarán para el Plan Quirúrico Nacional. También se asignó 1.092.476 millones de bolívares para la rehabilitación integral y equipamiento de 27 quirófanos en los Centros de Diagnóstico Integral CDI, ubicados en todo el territorio nacional, y 19 consultorios populares del Estado Miranda. Además, se aprobó 5.766.000 millones de bolívares para la reparación integral de 18 CDI y SRI, salas de rehabilitación integral, en la región capital. Bien, hoy el programa yo he venido dándole vueltica al peto y me he metido en varios videos para poder entender primero la criptomoneda, la diferencia con el Bitcoin, recordemos que en el mundo hay 1.600 criptomonedas en el mundo global. Incluso en Venezuela hay una, se llama Onix, si no me equivoco. Es una criptomoneda que, dicho sea de paso, desde el anuncio del presidente Nicolás Maduro con relación a la criptomoneda del petro, esta moneda creció para que vean la importancia que tiene que tiene la criptomoneda. Sin embargo, nosotros no podemos hablar de criptomonedas sin hablar primero del colapso del dólar y sobre todo del colapso de la economía norteamericana. Yo hice un trabajito que quiero que lo vean con atención que tiene que ver con las crisis mundiales y entre ellos, al final, unas reflexiones de un señor que no es ni socialista ni mucho menos, pero que viene advirtiendo sobre el colapso del dólar. Jim Rickards se llama. Pero es bueno que nosotros hagamos un repaso de cómo fueron las crisis mundiales, de cómo el capitalismo se va tragando a sí mismo, no es malo decir que ha sido siempre el capitalismo el genocida más grande del mundo, sino cómo, sobre todo, el sistema financiero mundial se ha ido tragando con la deuda. Que es su plato preferido para adquirir, para endeudar y para robarle los recursos a los países en el mundo, a todos los pueblos. Sobre todo el ataque contra la economía, la globalización como ataque a la soberanía de los pueblos y a la independencia económica, política, social que pueda tener cada pueblo. Yo quiero que vean primero este video. De allí vamos a partir a hablar de el colapso del dólar, de la economía y de cómo acertadamente, incluso el de Kaiser Report, hizo un comentario con relación a la innovación, sobre todo innovación, a la forma en que está saliendo o el método que está saliendo con el petro venezolano. Vamos a ver primero este trabajo. Rueda. Es cuestión de codicia. Siempre ha habido burbujas. No creo que la oleada de avaricia que hubo al final del año 2000 sea especial o diferente en comparación con las otras olas de excesiva e insostenible especulación que ha habido en la historia de las finanzas. Lo más peligroso es que en nuestros días las finanzas gobiernan la economía real. Este predominio financiero socava el crecimiento económico, perjudica la transformación económica y obstaculiza el progreso económico incluso en las economías capitalistas. Las tecnologías que hicieron posible que se creara esta burbuja mundial llegaron hasta tal punto que un pequeño municipio del norte de Noruega podía hacer apuestas en ese gigantesco casino que se organizó en los Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. En Mesopotamia, en el año 1750 a.C., hubo un gobernante llamado Hammurabi. Él y sus matemáticos entendieron que lo malo de la deuda es que, si se desborda, toda la economía real se ahoga en el endeudamiento. Así que tenemos, por un lado, la economía real, que son bienes y servicios, y por otro, la economía financiera. Cuando ambas están en equilibrio, se establece una simbiosis entre ellas, pero cuando la economía financiera crece más y empieza a dominar a la real, se convierte en un parásito que crece y crece cada vez más a costa de la economía real. Las crisis financieras son muy comunes en los sistemas capitalistas y las hay de todo tipo, pero hay una que es la que hemos atravesado, que es una crisis financiera de enorme envergadura. La primera fue la revolución industrial a finales del siglo XVIII. se desarrolló la maquinaria para el sector textil, la energía hídrica y la construcción de canales, que eran como el Internet de la época, y fueron tan extraordinarios para ellos como lo ha sido la red para nosotros. Cambiaron los mercados y las condiciones de mercado. Primero despertaron una absoluta fascinación y después desataron el pánico. A continuación llegó la era del ferrocarril, gracias a la máquina de vapor y la posibilidad de mecanizar todas las industrias con esa energía. Y llegó la moda del ferrocarril y la crisis del ferrocarril. Después llegó la era del automóvil, la producción en cadena, los plásticos sintéticos y el petróleo barato con el que se producía electricidad. Ahí se desató la fiebre de los locos años 20. Y justo después el crack del 29. Martes 29 de octubre de 1929. El pánico cunde como nunca antes en la historia y el mercado se inunda con 16 millones de acciones. Con ellas se pierden más de 14.000 millones de dólares junto con la confianza de todo un país. Wall Street y los años 20 resultan ser un fiasco. La revolución en que nos encontramos comenzó en 1971 con el microprocesador. Y eso engloba la electrónica, la microelectrónica, el software, Internet. Eso es lo que ha provocado la inmensa caída que se acaba de producir. La economía informatizada globalizada que ha permitido que el casino financiero opere a escala mundial. In recentes semanas, los especuladores han estado pagando una guerra en el dólar americano. La fuerza de una nación es basada en la fuerza de esa nación de la economía. Y la economía es, por lo menos, el efecto de esta acción, y se va a seguir ser un partido de la economía de la economía y de la economía de la economía y de la economía de la economía. cabe hablar de velocidad siquiera. Todo el mundo podía invertir en él porque era un casino global con sede en Internet. Yo pensaba que la burbuja estaba a punto de estallar y Bob Shiller en Yale también. Hubo varias personas que lo vieron venir y lo dijeron públicamente. No hace falta ser doctor ni premio Nobel para entender que no puedes gastar más del 100% de tus ingresos en una vivienda. Para la mayoría de los estadounidenses la única forma de aumentar su posición social era endeudarse para comprarse la casa más grande que se pudieran permitir. No podía decirles, miren es un espejismo, al final acabarán endeudados y con una casa que valdrá cada vez menos. No querían oírlo. Hace algún tiempo en los Estados Unidos se publicó un libro titulado Hay dinero en la base de la pirámide, en el que se sostenía la tesis de que como en la base de la pirámide hay un montón de gente, aunque todos sean pobres, si se suma todo su patrimonio se obtiene un montón de dinero. Y en Estados Unidos los bancos se dijeron, pues tendremos que asegurarnos de que el dinero de la base suba hasta arriba. Y lo hicieron con mucha eficiencia, con una política de créditos muy abusiva y prácticas engañosas. El tipo de técnicas que al final los entrampó a ellos mismos, a los pobres y al resto del planeta. Si repasamos la historia, vemos que hay una secuencia muy interesante que se repite. Todas las revoluciones tecnológicas han pasado por las mismas tres grandes etapas. Lo primero es la de implantación, que abarca desde que comienza esa nueva revolución, muy despacio con pequeños avances, hasta que forma una gran burbuja financiera que finalmente estalla. Después de ese momento, hay un periodo de incertidumbre, de recesión, donde se espera que las instituciones cambien. Se dispara el desempleo, la emigración, el hambre, surgen todo tipo de problemas. A continuación llega la tercera etapa, el periodo de generalización, la época dorada, en la que todas y cada una de las innovaciones que produce la nueva tecnología se aplican en todos los campos, en todos los sectores y las industrias, y empiezan a dar sus frutos, tanto económicos como sociales. Pero antes de llegar a ese periodo de prosperidad y abundancia, generalmente hay un tiempo en que la economía real manifiesta todos los problemas derivados de la crisis. La idea de que la austeridad es la solución lleva muchos años circulando. Andrew Mellon era el secretario del Tesoro del Gobierno de Herbert Hoover en la época de la Gran Depresión. El mercado de valores cayó, los ingresos cayeron indicado, aumentó el déficit y ellos recurrieron a la austeridad, con lo que convirtieron el crack bursátil en la Gran Depresión. Entras en una política de austeridad presupuestaria, recortes del gasto, el aumento del desempleo se traduce en menos ingresos fiscales que a su vez rebajan el gasto público. Te has metido en una espiral descendente. Tiene que haber una supervisión estricta de toda la actividad bancaria, el crédito y la inversión. Ha de ponerse fin a la especulación con dinero ajeno. Ese es el objeto de la ley Glass-Stick. La caída de la bolsa no solo afectó a los bancos de Wall Street, sino también a todos los bancos pequeños del resto del país. Porque el dinero con el que se había estado especulando en Wall Street, era el de los ahorros de las familias. Había que tomar medidas para tratar de separar el lado especulativo del sistema bancario del lado que tenía que dedicarse a financiar a los particulares para comprarse una casa, o a los pequeños agricultores para comprar una cosechadora o un tractor nuevo, o a los pequeños fabricantes que se estaban empezando a establecer en el país. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Depresión, hubo un periodo de varias décadas en el que se aprobaron normas muy estrictas y funcionaron bien. Impidieron que se crearan burbujas grandes. Durante unos 30 años no se produjeron crisis financieras, pero luego bajo la influencia del fundamentalismo del mercado y de la idea de que los mercados funcionaban solos, una ideología que aplicaron Thatcher, Reagan y demás, estas normas se eliminaron. El argumento era, no hay crisis, así que ¿para qué necesitamos las normas? Pero precisamente las normas eran lo que impedía que hubiera crisis. Y cuando se empezaron a eliminar esas medidas, empezamos a sufrir una serie de crisis. Desde 1980 se han producido más de un centenar en todo el mundo. El último banco en el que trabajé fue Goldman Sachs. Estaba en el departamento de derivados crediticios y veía toda la morralla que se estaba metiendo en lo que ya empezaba a ser el gran mercado del ascédeo. La técnica era meter deudas incobrables en unos valores que se pudieran vender a los inversores. Y por otro lado, las agencias de calificación crediticia te decían, vale, en realidad nos da igual. Vamos a echar un ojo a esos parámetros que nos dices y le ponemos una triple A. Las agencias de calificación cobran por calificar los productos. Y si no califican, no cobran. Este edificio es uno de los más representativos. Es el de JP Morgan Chase, el segundo banco de los Estados Unidos y uno de los mayores emisores de CDO. Y al final de la calle está el de Standard & Poor's. Así que los productos iban de aquí al final de la calle para que los calificaran. Y volvían después para venderse ya con la triple A al mundo entero. Quienes gobernaban el proceso eran los bancos de inversión de Wall Street. Te decían, vamos a ver, sabemos que estamos prestando dinero a gente que no lo va a poder devolver, pero no nos va a afectar. Porque esos préstamos los empaquetaremos y los venderemos a los bancos alemanes y europeos, a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones, mientras le podamos vender esta porquería a alguien. Y los llamaron residuos tóxicos. En el sector financiero, todo el mundo sabía qué estaba pasando exactamente. Y sabemos que eran perfectamente conscientes porque las propias entidades financieras fabricaron unas obligaciones hipotecarias concebidas específicamente para no cumplir. Hace 25 años, la clase alta y adinerada de los Estados Unidos, que representa el 1% de la población, poseía en torno al 29% de la riqueza del país. Hace 5 años, esa cifra había escalado hasta el 59% y ahora estamos en torno al 66%. Así que un 1% de la población tiene dos tercios de toda la riqueza. En términos de desigualdad, estamos batiendo récords. Y eso está ahogando la economía porque, ¿cómo gastan el dinero los ricos? No se lo van a gastar todo en bombones, así que lo prestan y lo emplean en ganar más dinero. Es como si el sistema financiero se hubiera convertido en un parásito. Uno de los problemas es que hay bancos demasiado grandes para caer. Si eres así de grande, sabes que si apuestas y ganas, te llevas las ganancias. Y si pierdes, el que paga la cuenta es el contribuyente. Desde que existen los mercados financieros ha habido burbujas y ha habido crisis. Pero, por primera vez y sobre todo a partir de 1980, estuvo claro que había una apuesta segura. Los intermediarios financieros ganarían dinero en las vacas gordas y la intervención del Estado les salvaría del desastre en las vacas flacas. Son momentos difíciles para nuestro país, pero nos recuperaremos. Y el primer paso es proteger el sistema financiero. Una de las condiciones para ser líder político es dejar que los que contribuyen a tu campaña, sobre todo los fondos de Wall Street y las inmobiliarias, que son los más importantes, te dicten a quién tienes que contratar como asesor financiero y, sobre todo, a quién tienes que poner como gobernador de la Reserva Federal, como ministro de Economía y como ministro de Justicia. En realidad no hemos arreglado el sistema, ni eliminado las prácticas abusivas en la concesión de préstamos, ni puesto freno a las prácticas anticompetencia, ni hemos cambiado los incentivos, ni el gobierno corporativo. Hemos dejado que los grandes bancos sigan siendo aún más grandes. En la zona euro, los acreedores tienen mucho poder, porque los gobiernos no son soberanos. No son gobiernos soberanos, sino dependientes. No controlan el crédito, ni el banco central, ni la política monetaria. En muchos sentidos, son como administraciones locales, ni más ni menos. No son gobiernos de verdad y, por lo tanto, dependen en gran medida de la buena voluntad de sus acreedores. Los bancos van a Grecia y dicen, ah, que no podéis pagar las deudas. Pues queremos que impongáis una política de austeridad, que reduzcáis la economía en un 20% y rebajéis los salarios en un 30%. Nos dais el Partenón, las islas, la tierra, el agua y el alcantarillado y lo privatizáis. Creo que las democracias tienen por delante un verdadero reto, porque nos enfrentamos a fuerzas más poderosas que los estados-nación. Si pensamos en los fondos de inversión y las multinacionales y en la concentración del poder, el dinero y los medios de comunicación en las manos de unos pocos, a veces manejan cantidades de dinero superiores a las de nuestros presupuestos nacionales. Tienen más influencia, incluso pueden corromper a los políticos si las instituciones democráticas del país en cuestión no son suficientemente fuertes. Y lo que estamos viendo cada vez más es que los ciudadanos se echan a la calle con preocupaciones muy similares, ya sea en la Plaza Tahrir, en Bruselas, en Atenas o en Wall Street, diciendo «Queremos más participación». Hay una crisis financiera, pero esa crisis, esa burbuja estaba de alguna forma escondida detrás de otros problemas más fundamentales de nuestra sociedad y de nuestra economía. Se venían arrastrando una serie de problemas, como la transición del sector industrial al de servicios, la creciente dificultad para Estados Unidos de competir con el mercado asiático o el aumento de las desigualdades, de forma que el dinero está pasando de gente que se lo gastaría a gente que no se lo gasta. Yo creo que estamos inmersos en una forma de vivir en la que consumimos demasiado. Y en mi opinión es importante que nos demos cuenta. La mayoría de los países europeos consumen un 50% de su PIB o el 59%. Nosotros consumimos el 71%, el mayor porcentaje del mundo. China consume un 35%, el más bajo. Lo único que hacemos es consumir más y más. Ahorramos muy poco y nos endeudamos con extranjeros para financiar nuestra deuda. En el gobierno y en la Reserva Federal, algunos hablan del regreso del consumo. No va a volver. No se va a gastar un 110%. Eso solo fue posible gracias a una burbuja que se formó artificialmente que la Reserva Federal ayudó a construir. Y al parecer todavía no se han dado cuenta del problema que crearon y de que el mundo no va a volver a ser igual que antes del estallido de la burbuja se creó. ¿Qué es un gran pregunta? La gente dice que es un prequel y un sequel. Y aquí es lo que quiero decir. El Currency War es abierto con un par de capítulos sobre el primer financiamiento de la primera guerra de la pandemia. Y hay un aspecto geopolítico de lo que yo estoy haciendo también. Y lo hicimos en un laboratorio de top secret en el laboratorio de Washington. Hemos un equipo de Rusia y un equipo de China. Y hemos jugado esto en un par de días. Bueno, a lot de personas me preguntan, ellos dicen, bueno, Jim, eso fue fascinante. Lo que fue lo que hicieron ahí. ¿Cómo se hicieron ahí? ¿Por qué se llamó el Pentagon a llamar a ellos a hacerles para participar en esta guerra? Así que, yo, quiero contar la historia de mi involución con la seguridad nacional de seguridad antes de 2009. Así que es el prequel. El sequel es para llevar la historia de la Currency Wars a lo que me imagino que es el collapse de la sistema internacional monetaria. ¿Qué es exactamente lo que se dice el collapse de la sistema internacional monetaria? Cuando se dice que, bueno, la gente dice, bueno, que es un problema, pero lo digo, la industria internacional monetaria ha desaparecido tres veces en los últimos cientos. Se ha desaparecido en 1914, 1939, y otra vez en 1971. Así que estos cosas suceden cada 30 o 40 años, o por lo que se puede ver ahora. Así que quiero decirlesles que les recomienda. Y no han helpado. Hay cosas que pueden hacer en tu portfolio, que pueden ayudarles a la pandemia. We talk about how it's likely to fall apart, what's likely to come next, and how investors can survive it. Now, the title itself, Death of Money, reads as a dire prediction of things to come. What do you believe will be the catalysts for the downfall? It'll be a sort of simultaneous or instantaneous loss of confidence in paper money. You know, people say paper money is not, you know, dollars, Australian dollars, U.S. dollars, not backed by anything. And that's true. It's only backed by one thing, which is confidence. And if confidence is abused, it's fragile, and if it's lost, then that's the end of the system. People don't want the money, they want hard assets. So, Jim, where are you seeing signs of less confidence now? Well, in one place is Saudi Arabia. You know, the U.S. has sort of stabbed Saudi Arabia in the back by cozying up to Iran, saying Iran will now be the regional power. Saudi Arabia has been a big prop under the dollar. They say oil has to be priced in dollars. What if they change it to euros or yen? You know, Putin has said he wants to turn his back on the dollar. Or the Chinese are buying gold. So you look around the world, you see all these threats to the U.S. dollar. Jim, you write that the next financial collapse will resemble nothing in history. If we have nothing to compare it to, how do you envisage it will unfold? Well, the next collapse will be like nothing in history because it will be bigger than all the previous collapses. And this is actually, there's a scientific basis for this. When you increase the scale of the system, let's say you triple the size of the system, you don't triple the risk. You increase it by a factor of 10 or 100. This is not well understood. Policymakers don't think about it that way. They look at longs and shorts and look at the net risk. You're supposed to look at the gross risk and understand this exponential relationship. So because the system is bigger, the collapse will be exponentially bigger. And we won't have any experience with it. So when is this likely to unfold? What timeline have you put on the collapse? Well, it's the question I'm asked most frequently. People want to know. They almost say, hey, Jim, call me the day before. I'll sell my stocks and buy gold. But we won't know exactly when. But my comparison level, it's like an avalanche. You can see the snow building up. You know it's going to collapse. You don't know exactly when. My advice is don't ski there. Whether it's tomorrow or next year or two years from now, it's still dangerous. You need to prepare for that and keep away. But Jim, what's your personal feeling over when it could happen? You know, three to five years feels like the right time frame. I think 10 years. I don't think we're going to make it 10 years. There's too much instability. These financial panics have happened too frequently. You know, 87, 94, 98, 2000, 2007, 2008. We can see the tempo. We also know the next one will be bigger than anyone before because the system is bigger. So the combination of the increased tempo and the increased scale tells me that we'll have a major financial panic probably within three years. Finally, Jim, if we can finish with an outlook. You've made some bold claims about the dire future of the international monetary system. What do you think the U.S. Federal Reserve will do next? And how does this align with your predictions for the death of money? Sure. It's interesting that actually it's perfectly aligned because the Fed tapered in December. Tapering means reducing asset purchases or a little bit less money printing. They're still printing a lot of money, by the way. They're just printing less. That was a blunder. They've tapered into weakness. We'll probably or possibly have a recession in the United States this year. I think Janet Yellen will realize that by the summer. So I expect a pause in the taper. They won't increase right away, but they'll just stop reducing. Pause in the taper. Maybe later this year, they'll actually increase asset purchases, which means more money printing later in the year. And that's completely consistent with the thesis, which is that they think they can print unlimited amounts. They're going to find out the hard way. Jim Rickards, thank you so much. Bien, esto es rapidito, lo que explicaron allí. Ahora hay que quedar claros en algo. Todas las crisis financieras en el mundo, todas, todas las crisis financieras del capitalismo, los señores banqueros fueron los únicos beneficiados. El resto, el pueblo llano, las clases medias, incluso los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios fueron los que sufrieron las consecuencias. Al final, y sobre todo en Estados Unidos, de cada crisis, el gobierno norteamericano terminaba, era salvando los bancos. Aquí pasó, en Venezuela, hubo una crisis bancaria al final de los noventa. Es más, hubo otra, anterior. Pero al final de los noventa, el gobierno salió a salvar a quién? A los bancos. Y aquí se estaban aplicando las mismas normas, o los mismos cómputos, cálculos, en contra de las clases medias. Que, de paso, quien lo salva es el comandante Chávez. Estamos hablando de los créditos indexados, en donde más de una persona perdió su vivienda. Pero en esa crisis bancaria que hubo en los años noventa, aquí, en Venezuela, quienes perdieron, aquí hubo hasta suicidios, quienes perdieron todos sus ahorros de banqueros ladrones que se fueron, que hicieron lo mismito que se ha hecho en las crisis bancarias mundiales. La última crisis bancaria fue en el 2008. Y todavía hoy, esa crisis bancaria no ha cesado en Estados Unidos. Y eso, ¿en qué devino? Devino en la pérdida de vivienda, pues fue en el sector hipotecario, donde se hizo más fuerte esa crisis bancaria, o la burbuja bancaria de los bancos norteamericanos. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia antes de entrar con el Petro. Primero, en el año 29, 1929, se da la primera crisis bancaria. Después de los locos años 20, en donde hubo dinero a granel en Estados Unidos, en donde incluso el sobrino de Sigmund Freud montan una especie de feria internacional en donde logran meterle al norteamericano medio, que era un hombre muy... La familia media norteamericana era muy ortodoxa y se guardaba de los gastos. Este, en los años 20, le provocan con intensidad lo que es el consumo. En el año 29 se crea el primer crack, o la primera crisis mundial. Bueno, crisis que te vino también, ya en 1907 hubo una crisis que afectó muchísimo, sobre todo a México, pero hubo una crisis mundial en Estados Unidos, similar a la del 29, pero la del 29 fue particularmente feroz, dura. Ahí se, en el año 1933, se crea la ley Glass-Steagall, que la hace... fue promulgada por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Esa ley, que fue fuertemente criticada por parte de los ricos, los banqueros, esa crisis del año... perdón, esa ley, declaraba lo siguiente. Primero, total separación entre la banca de depósito de dinero o ahorristas, y la banca de inversión, o la banca de la bolsa de valores. Eso fue lo primero que separó esa ley. Dice, los depósitos tenían que ser respetados, el depósito del norteamericano medio, pero solamente se invertiría al que le gusta invertir en la banca de inversión. Segundo, la creación de un sistema bancario conformado por bancos nacionales, estatales y locales. Se hizo una ley antimonopolio que impedía la competencia desleal entre los bancos. Estamos hablando del año 33. Vean que se hizo, se restringió a el poder financiero. Los bancos fueron vetados de participar en los consejos de administración de las empresas industriales, comerciales y de servicio. La finalidad de estas medidas era que no se pudiera especular con el dinero que la gente había depositado en los bancos. De ahí se mantuvo una economía, que fue el capitalismo industrial. Era lo que le llamó Franklin Delano Rubel el New Deal, o el nuevo ideal, para tratar de recuperarse del crack del 29. Este, llama a todo el pueblo norteamericano a la construcción de vías, de servicios, de edificios. Es decir, a irse a lo que era el capitalismo de construcción, el capitalismo industrial. Fábrica. En el año, después, este, antes de la Segunda Guerra, antes que se acabara la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se reúnen las naciones en Bretton Woods, y en Bretton Woods se llegan a varios acuerdos. Primero, la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y el dólar como moneda única. Incluso, le gana, porque hubo, en los meses previos a Bretton Woods, dice aquí, se habían debatido dos propuestas distintas. Una apoyada por Estados Unidos, y la otra por el Reino Unido, por Inglaterra. La británica fue elaborada por el economista John Maynard Keynes, y la estadounidense por Harry Dexter White, que es el que gana, que logra colocar el dólar como, con respaldo del patrón oro, escúchese bien, con respaldo del patrón oro, logran, este, imponer al dólar como moneda internacional de cambio. Esto es en Bretton Woods. Sin embargo, en el año 1971, que ahí lo pudieron ver en ese trocito de documental que saqué, el señor Richard Nixon, obedeciendo al capital financiero especulativo, suspende el patrón oro como respaldo del dólar, y el dólar queda como un simple papel. Bajo la dirección, siempre, de la FED, que era la Reserva Federal, que dicho sea de paso, es un banco central norteamericano, pero está en manos privadas. Está en manos de los Rockefeller, de los Rothschild y compañía. De allí, ellos comienzan a hacer un proceso, procesos que crean varias crisis, crisis que provocaban burbuja, que eran a través de la deuda, el crecimiento de la deuda. Y esa maquinita llamada la Reserva Federal podía imprimir todos los dólares que le diera la gana, que antes estaba limitado por la cantidad de oro que tenían en la Reserva Federal. Es decir, en el momento en que el señor Richard Nixon declara temporalmente, de paso, y lo ponemos así entre comillas, temporalmente, que el patrón oro estaba suspendido y que el dólar se... De paso, ahí se hizo una visita a Arabia Saudita. Y obviamente, en Arabia Saudita, llega a Estados Unidos y le dice, ustedes que son los mayores productores de petróleo, tienen que respaldarme. A eso le empezaron a llamar petrodólar, malamente llamado petrodólar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Estados Unidos contaba con el apoyo de Arabia Saudita. Ahora, eso es un apoyo, entre comillas, apoyo, porque si Arabia Saudita se hubiese negado a respaldar el dólar en 1971 sin la participación del patrón oro y solamente contando con las reservas de petróleo de Arabia Saudita lo hubieran derrocado. Eso pasó en Libia, como a Amar Gaddafi, que se le ocurrió la mala idea, digo así también entre comillas, de crear una moneda africana o para los países árabes. Y se le ocurrió también empezar a pedir que le compraran el oro a Libia en euros y no en dólares. Eso provocó la caída y muerte de Amar Gaddafi. En Irak también provocó lo mismo. Hussein, que fue un monstruico construido por el Departamento de Estado norteamericano, también se negó a pagar en dólares, a que le compraran en dólares las reservas de petróleo o los barriles de petróleo y pidió que fueran comprados en euros. También provocó la caída de Irak. O sea, para que ustedes vean cómo es la forma en que negocia Estados Unidos. Bien, luego, el 12 de noviembre de 1999 fue derogada la ley Glass-Steagall, derogada definitivamente. Fíjense que en el año 71 Richard Nixon la deroga temporalmente y en 1999 la termina de derogar la ley Gramm-Leach y Bliley. Es la que deroga la ley Glass-Steagall que hoy hay economistas y capitalistas en Estados Unidos que exigen la vuelta de la ley Glass-Steagall por la tremenda incapacidad que ha tenido el sistema financiero mundial, el capitalista especulativo, para llevar a cabo una política normal en cuanto a economía. ¿Ven? Esto voy a dejar rapidito porque quiero caer en cuenta, quiero que tengan en cuenta de que todas las crisis económicas del capitalismo, todas, todas, han afectado ya a los pueblos. No han afectado ni una vez a los banqueros. Los banqueros siempre han quedado con el dinero en la mano. Siempre. Ahora, le entra un problema terrible al camarada, a los camaradas, bueno en este caso le toca la responsabilidad política a Donald Trump. La posibilidad de que el dólar esté a punto de colapsar. Búscame por favor el video, creo que es el de el colapso del dólar. Hay un señor que saca unos reportes de noticias en internet. Yo no le tomo, no le presto mucha atención cuando salen estos opinadores solitarios, ¿no? Pero este hombre hace un análisis tan acertado de lo que es la caída del dólar, del colapso, hace un análisis tan acertado que vale la pena, vale la pena verlo en su contexto, pero sobre todo para saber en qué condiciones está el dólar. Por cierto, los señores de Dollar Today sacaron hace dos días un Twitter donde dicen, atención, toda persona natural o jurídica que comercialice con petros podría ser sancionada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Saben qué significa eso? Hay mucho miedo por parte de Dollar Today para lo que va a significar el petro. Para lo que significa ya el yuan, el yuan, imagínense. Pero como el Dollar Today se ha convertido en un arma muy eficaz, hay que decirlo, muy eficaz para la guerra económica que se tiene contra Venezuela, que no tiene nada que ver con las crisis mundiales, créanme. O sea, las crisis mundiales ya existen, pero contra nosotros se ha acelerado un proceso de guerra económica tan brutal que la herramienta principal que tienen ellos se llama Dollar Today. Cuando se empezó a hablar, sobre todo con Kaiser Report, se habló de las posibilidades enormes y sobre todo de la innovación de la criptomoneda, el petro, o del petro como criptomoneda, ya los organismos financieros mundiales están brincando. Tienen temores y temores bien fundados para ellos, para ellos. Vamos a escuchar esta opinión, bien acertada, de una especie de pequeñita historia o resumen de por qué está cayendo el dólar norteamericano. Ruedo. ¿Ven este billete? Son 20 dólares americanos. ¿Por qué tiene tanto valor este billete? Es un pedazo de papel, a pesar de todo, ¿no? Este papel se hizo tan valioso porque este papel era respaldado por oro. Si este papel no estuviera respaldado por oro, sería un simple pedazo de papel. Tú podías ir al banco y decir, déme 20 dólares en oro. Tú entregabas este papel y ellos te daban 20 dólares en oro o en plata. Eso fue hasta 1971. De ahí en adelante, los Estados Unidos abandonó el estándar de oro o plata. Pero, como dije antes, sin oro o plata, esto es un pedazo de papel. Los Estados Unidos necesitaba otra cosa que le diera valor. Y se les ocurrió una idea, pero para darle valor a este pedazo de papel, el presidente Nixon fue a Saudi Arabia y habló con el rey de ahí y le ofreció protección. Tú tienes todo el petróleo del mundo. Los países de la OPEP, países aliados tuyos, tienen todo el petróleo del mundo. Nosotros tenemos las fuerzas, nosotros tenemos la seguridad que te la ofrecemos, pero tú tienes que darnos a cambio de que el petróleo que ustedes, la OPEP, y tú que eres Saudi Arabia, el productor más grande del mundo en petróleo, por lo menos en aquel entonces, ustedes tienen que vender el petróleo en dólares. Y solo pueden aceptar dólares. Si ustedes hacen eso, nosotros los protegemos. Me imagino que de paso le dejaron entender que si no lo hacían, ustedes ya saben, ¿no? Eso está de más decirlo. Ellos aceptaron, no les queda de otra, lo aceptaron, y desde 1971 se creó el petrodólar. Esta es la única moneda con la cual se puede comprar o vender petróleo. Ustedes saben que el mundo entero necesita petróleo y todo está basado en el petróleo. Pero, a pesar de que esto es un pedazo de papel, porque ya no es respaldado por oro, sin embargo, vale como oro. ¿Por qué? Es la única forma que tú puedes comprar o vender petróleo. El petróleo hoy en día es el oro, es el oro negro, y por lo tanto, esto sigue teniendo valor, a pesar de que es un simple pedazo de papel. Estados Unidos es el único país en el mundo donde pueden imprimir cuántos papeles quieran, porque ellos vienen y imprimen esto respaldado en nada. Y pueden imprimir cuántos quieran de estos, billones, trillones, cuantos sean. Y sigue teniendo valor solo por una cosa, porque es la única moneda con la que puedes comprar petróleo. Ahora, las cosas están cambiando. Algunos países se han atrevido a tratar de cobrar en otra moneda. Por ejemplo, Libia, el señor Gaddafi se le ocurrió aceptar euros, empezó a vender petróleo y gas natural a Europa, y pidió a cambio euro. Ya ustedes saben lo que pasó, la historia es sabida por todos. Otro que se le ocurrió hacer lo mismo fue el país de Irak. Ustedes saben lo que sucedió ahí. Las imágenes de la estatua que se cae dieron la vuelta al mundo entero. Es la gente que ha desafiado esto, el petrodólar. Pero hay países que los Estados Unidos de repente no puede usar esa misma táctica. ¿Y qué está sucediendo? Ahora es China que está desafiando esto. China quiere empezar a pagar en su moneda. Es un problema serio. Estados Unidos no puede ir a hacer lo mismo que hizo con Irak y Libia. China, sea como sea, es un país que se puede defender muy bien, tiene armas nucleares, es una superpotencia, y no pueden hacer lo que han hecho en Libia y en Irak. Ahora hay un problema serio. Cuando esto pierde el valor, viene la inflación. Y eso no es una cuestión de si acaso, sino es una cuestión de cuándo, porque eso va a pasar. ¿Quieren poner sanciones a Rusia? Ok. China dice, óyeme, Rusia, yo te compro tu petróleo, pero no te voy a pagar en dólares, ya no más. Ellos le están diciendo a los Estados Unidos, agarra tu petrodólares, porque nosotros vamos a usar el yuan. Pero Rusia de repente dice, pero yo no quiero tu yuan. Bueno, hagamos lo siguiente, dice China. Nosotros te compramos tu petróleo, te vamos a pagar en yuan, pero cuando tú quieras, tú puedes cambiar tu yuan en oro. A Rusia dice, ok, dame tu yuan, ¿sabes? Porque Rusia está comprando oro, más que nadie. Rusia es el comprador más grande de oro en este momento. China dice, oye, Irán, en Estados Unidos ya no te quieren y te tienen todas esas sanciones. Nosotros compramos tu petróleo y tu gas natural, lo necesitamos aquí. China está comprando todo, está comprando cobre, está comprando oro, está comprando gas, petróleo. Y los chinos le dicen a los iraníes que estás lleno de sanciones, no le puedes vender a más nadie. Pero nosotros queremos tu petróleo y tu gas natural. Pero vamos a comprarte un yuan. Y tú puedes agarrar el yuan y convertirlo en oro cuando tú quieras. Los chinos van donde los saudis ahora. Nosotros ya no vamos a pagar en dólares, te vamos a pagar en yuan, por petróleo. Pero puedes convertir ese yuan en oro cuando tú quieras. La muerte del petrodólar va a ser la muerte de la economía americana. Porque ¿qué va a suceder? La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es privado, no es del gobierno, ya no van a poder imprimir esto. Porque acuérdense que lo imprimen papel, papel, papel. No está respaldado por oro. China está respaldando su moneda en oro. Pero, ¿qué va a poder hacer la Reserva Federal? ¿Qué va a poder hacer la Reserva Federal? Si su... Si este paso papel no está basado en nada. Solo está basado en petróleo. Una vez que el petrodólar muere, Estados Unidos pierde su estatus como la economía más grande del mundo. Eso es una cuestión que falta poco que suceda. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones a nivel mundial cuando eso suceda? Cuando China entra a la Asociación Mundial de Intercambio Comercial en el 2000, la clase media en China era del 5%. 5% era la clase media de China. ¿Saben cuál es la clase media ahora en China? Casi 35%. Así es como está creciendo China. Están inyectando dinero. ¿Pero sabes cuál es el secreto de China? La moneda de ellos está basada en oro. No es un pedazo de papel. Estados Unidos lo único que hacen es imprimen más de esto, más de esto, todo el tiempo. Y el dólar cada vez está más débil. China cada vez más está comprando petróleo sin el dólar. Ustedes han escuchado hablar de Bitcoin. Es una moneda virtual. Existe solo en el Internet. Es una moneda basada sobre un cálculo matemático que solo existe en el mundo de la cibernética. Un Bitcoin eran centavos. Ahora el Bitcoin está casi en 5.000. 5.000 dólares por un Bitcoin. Bueno, ahora está por 4.000 y algo, creo, pero llegó a 5.000. Un Bitcoin, 5.000 dólares. Entonces, cuando eso empezó un Bitcoin, eran centavos. Increíble. Eso significa que esto está por desaparecer en cualquier momento. Los que me escuchan y creen que esto va a ser eterno, hagan algo y hagan algo rápido. Los expertos recomiendan comprar oro, plata, o inclusive Bitcoins. Diversificar. Pero si ustedes mantienen su inversión en esto, están apostando... Bah, están apostando al equivocado. Se me cayó al suelo. Representa lo que va a suceder pronto. Se va a caer al suelo. Bien. Algunos hablan que esa caída pudiera llegar al 70 y 80 por ciento. Jim Ricard estuvo en Argentina. Ahorita, reciente. Y una de las cosas que le dijo a un entrevistador experto en economía. Le dijo, ustedes son el país que más dólares per cápita ahorran. Que más guardan dólares. Pues les voy diciendo que la caída del dólar va a estar alrededor de 70, 80 por ciento. Por eso, Dólar Today se desespera. Y por eso se está haciendo tanto ruido internacional con el tema del petro. Ahora. Han salido opiniones para arriba, para abajo. Yo confieso que al principio estaba tratando de entender que era la criptomoneda. Sobre todo por la forma en que trabaja el Bitcoin. Dicho sea de paso, un sistema de criptomoneda que no solamente ha sido atacado, sino que hasta metieron preso a quien la creó, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Bitcoin empezó a tener relaciones entre ciudadanos y ciudadanos, no pasando por un banco. Y el sistema financiero norteamericano se vio amenazado. No solamente el sistema financiero norteamericano, sino el sistema financiero mundial. Se vio amenazado por el Bitcoin y comenzó una cacería de brujas, sobre todo en Estados Unidos. ¿Propiciada por quién? Por los representantes de la Reserva Federal, que son los mismos dueños de Wall Street. Empezó el ataque contra el Bitcoin. Ahora, el presidente Nicolás Maduro anuncia la creación del Petro. Una moneda virtual. Una moneda encriptada virtual. No moneda impresa, sino virtual. Esperen que tengo que anotar varias cosas aquí. Ustedes dirán, porque yo estoy anotando aquí, carné de la patria. Esto es bien importante que lo anotemos. Carné de la patria. Ahora, para que veamos qué alcance tiene lo del Petro. El abogado Armando Blanchard sacó lo que llaman un curso rápido para entender el Petroactivo. ¿Verdad? Valdés me está enviando un mensaje. Vamos a ver. Para que el yuan pudiera entrar en 2016 como moneda de reserva en el Fondo Monetario, tuvo que separar su moneda del oro, ya que está prohibido por la norma de la multilateral que las monedas de sus miembros estén respaldadas en oro. Lo que pasa es que ahora hay la posibilidad de cambiar los patrones y normas internacionales. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay una pregunta que me hizo a mí ayer, una duda, que tenía ayer un familiar mío, al que yo quiero muchísimo. Y él me dice, Mario, lo que yo nunca pude entender es por qué seguimos calculando el valor del Bolívar de acuerdo a los estándares internacionales, entre ellos las reservas, que tienen que ver con los mismos estándares que tiene la Reserva Federal Norteamericana. Si nosotros tenemos como respaldo lo que tenemos es el subsuelo, petróleo, oro, coltán, diamantes. ¿Verdad? Bien. Armando Blanchard dice lo siguiente. El martes 26 de diciembre, él envió lo siguiente. Quiero leerlo y de ahí a partir hacer mi análisis propio, pues. Ignorante como soy de la economía, pero que me llama la atención. Todavía no nos hemos dado cuenta del impacto en la creación de la criptoactivo, llamado Petro, aquí en Venezuela. Este hecho histórico ya ha impactado los centros financieros del mundo, pues presenta aristas originales nunca antes vistas en las criptomonedas existentes en el planeta. ¿Qué es una moneda? Es un medio que facilita el intercambio de bienes y servicios. Bienes son los productos, tales como un kilogramo de papelón, mayonesa o un barril de petróleo. Los servicios, son los seguros, el servicio bancario, las tarjetas de crédito. Para obtenerlos utilizamos el dinero fiduciario, el cual es controlado por los bancos centrales del mundo y las bancas privadas. El dinero moneda depende de la cantidad que permanezca en manos del público, de la oferta y la demanda, de la inflación y otros eventos que condicionan su circulación. ¿Qué es una criptomoneda? Como hemos visto, una moneda fiduciaria está representada por papel moneda o monedas coin, pero también puede ser en forma electrónica, encauzadas en tarjetas de débito y crédito. Podemos decir que el 98% de las transacciones con las monedas fiduciarias o papel moneda se realizan de forma electrónica y solo el 2% usa monedas o billetes. El asunto es que este uso no transforma la moneda tradicional en una criptomoneda. Una criptomoneda no cuenta con billetes impresos o monedas de metal. Y su medio de uso es puramente electrónico, todo controlado en la red, en internet, mediante computadoras y teléfonos. La parafernalia técnica de las criptomonedas. No nos proponemos profundizar en los complejos basamentos técnicos que rigen las 1.600 criptomonedas existentes en el planeta, pero podemos asomarnos un poco en su complejidad. La base técnica de las criptomonedas son sus programas computarizados, son algoritmos, sistemas operativos asentados en el software libre. El alma de este sistema son los llamados blockchain, o cadenas de bloques. Especies de libros contables en donde quedan inscritas todas las transacciones que efectuemos desde su origen hasta su desenlace final, totalmente visibles para cualquiera que quiera verlo. Cualquiera que use una cripto para hacer una compra o una venta queda inscrito en su bloque, simplemente entre el comprador y el vendedor. Sin intermediarios, ni bancos controladores, ni nadie que interfiera. Nos convertimos entonces en nuestro propio banco central personal. ¿Cuál es la situación actual en el mundo de las criptomonedas? En el mundo existen unas 1.600 criptomonedas en pleno funcionamiento, en países como Japón, Estados Unidos, Rusia, China, Suiza. El llamado Bitcoin, o moneda Bit, es una de las más conocidas y fue implementado en 2009, siendo su cambio inicial de 0.35 centavos de dólar. En estos días del 2017 alcanzó el récord de 19 dólares por cada Bitcoin. ¿Cómo se mide el valor de una criptomoneda? Las monedas tradicionales basan su valor, por cierto, el Bitcoin debe estar en los 5.000 a 7.000 dólares. Más o menos, el Bitcoin. El caso del dólar es notable, perdón, las monedas tradicionales basan su valor en la confianza, en su aceptación universal y movilidad. Es un valor intangible y difícil de medir. El caso del dólar es notable y surge por la contribución a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos surge como país hegemón en el mundo, a pesar de no haber sufrido grandes bajas humanas. Hay que contar con que Estados Unidos solamente perdió 500.000 soldados. La Unión Soviética pasó de largo y por encima de la cantidad de judíos que también murieron. Millones perdió la Unión Soviética. En el análisis del futuro, perdón, el resto de las monedas bailan al son que les toca el dólar. Son medidas por las cotizaciones diarias que sufre el dólar en su oferta y demanda internacional. Por eso, les decía ahorita que el dólar today es una herramienta terrible. Y se los digo desde hoy, pónganlo a 200.000. No van a poder tumbar la revolución. Desespérense, vuélvanse locos. Ustedes saben por qué no van a poder. En el análisis del futuro del dólar, encontramos nubarrones que oscurecen su devenir. El profundo déficit interno de USA, de Estados Unidos, que gasta más de lo que produce, su espectacular deuda externa es 120% de su Producto Interno Bruto, camaradas. Es el país más endeudado del mundo. Estados Unidos. El sueño americano. Su creciente deterioro como primera potencia económica del planeta, desplazado por China, y el alarmante número de pobres en su territorio, unos 50 millones, agravado por la falta de respaldo de su moneda, el agotamiento de sus materias privas, el petróleo, nos hacen pensar que el futuro del dólar es muy incierto. Estados Unidos impone su dólar mediante truco financiero sin respaldo acumulado o visible, y con la manipulación de bancos centrales o de la Reserva Federal Norteamericana, que es privada, no es del Estado norteamericano. Nosotros, todos los bancos centrales del mundo, dependen del gobierno, dependen del Estado, son del Estado, del gobierno, de esos gobiernos. La única reserva o banco central que no depende del gobierno es la Reserva Federal Norteamericana. Bien, Estados Unidos impone su dólar mediante truco financiero, sin respaldo acumulado o visible con la manipulación de bancos centrales o de la Reserva Federal Norteamericana. Una criptomoneda no basa su valor en espejismo, sino en realidades directas entre usuarios sin ser manipulados por nadie. Nace el petroactivo venezolano. Ojo, el Bitcoin no tiene respaldo. Se lo voy diciendo de antemano. No tiene respaldo. El respaldo allí, según por una conversación que sostuve una vez, es la confianza entre los que se compran, entre sedes, en los blockchains. Nace el petroactivo venezolano. Es nuevo, distinto y de una importancia crucial en esta Venezuela, atacada por una crisis inducida en contra de su economía y moneda fiduciaria. No es la primera moneda cripto creada por un país, allí está Japón, Suiza, China o Rusia, pero es la primera criptoactivo del planeta. Una idea netamente venezolana que introduce como respaldo de confianza la reserva, y no son las reservas. El presidente ordenó la emisión de 100 millones de petro respaldados por 100 millones de barriles. Es decir, que cada petro va a costar, según el último cierre, 56 dólares por barril. Es decir, 56 petro hasta el día de hoy, si es que se creara hoy el petro. Una idea netamente venezolana que introduce como respaldo de confianza las reservas mayores del planeta en petróleo, y allí su nombre es Petro, así la bautizó Hugo Chávez Fría, el visionario. Diríamos piedra, base firme, fe suficiente como para fundar toda una nueva economía. Este respaldo podría inclusive extenderse a otras riquezas. Escúchese bien esto, porque va a tener algo que voy a decir más adelante. Que tiene que ver con gas, oro, cortán, diamantes y delepanantes, lo que tenemos aquí, bajo el suelo. No debemos confundir respaldo, esto es para que la gente vaya entendiendo, con garantía o hipoteca. Este respaldo es una puesta a la vista de una riqueza cierta para generar confianza, y no constituye un riesgo de pérdida de tal respaldo. Si a alguien le presta un dinero con garantía de su joya y no paga, posiblemente perderá la joya o garantía prendaria. No es el caso del respaldo monetario que está a la vista para generar confianza y seriedad en las transacciones. Repito, es la única criptomoneda respaldada por una cantidad determinada de petróleo. Es aquí en donde el petro adquiere un inmenso valor para nuestra muy golpeada economía, por la guerra económica declarada políticamente por los Estados Unidos. La cotización inicial de nuestro petro debería, ya que él hace una explicación, que el presidente fue muy claro, el presidente dijo que el petro nace con el valor del barril de petróleo. No voy a... Es más, de hecho, hay un debate que venimos haciendo de si se respaldaba con reservas, cuando se habla de reservas, pues reservas totales certificadas, o si se respaldaba por cada barril de petróleo. Y ya el presidente lo dejó claro. Incluso entrando al programa, aparece un micro en donde el presidente dice he mandado a crear 100 millones de petróleo, que son 100 millones de barriles para respaldar el petro. Y su valor nominal es de un barril por petro. Cualquiera podrá adquirir petro. De paso, otra cosa que quiero aclarar, porque el presidente llamó a la inscripción de mineros, que se está dando, hasta ayer iban como 60 mil mineros que querían, de minería digital, con relación al petro, y dijo que en su primera fase el petro no va a ser minado. En su primera fase. Sale como criptoactivo, como criptomoneda activo. Es decir, adiós papel moneda, y estamos entrando al petro. Y el Bolívar comenzaría... Porque hay otras cosas que... Hay varias cosas que las voy a hacer aquí como especulación. Quiero hacer eso... Digamos que puntos que puedan entrar en debate. Yo insisto. Según el sistema financiero mundial, que ya ha demostrado más de una vez, el sistema financiero mundial capitalista ha demostrado más de una vez, que cada crisis que tiene solamente son afectados los pueblos, y son los banqueros los que salen ganando, porque son al final los que reciben la ayuda financiera por parte de esos estados capitalistas, y que han logrado pasar del 35% hace 20 años, que poseían un 1% de esos ricos, banqueros, sobre todo desde que pasó el carácter financiero industrial pasó al financiero especulativo, pasó de poseer el 35% de toda la riqueza norteamericana, el 1%, pasó a casi el 70%, que hoy debe estar más. ¿Quiénes son los únicos ganadores? El pueblo, el pueblo norteamericano. ¿Quiénes son los ganadores ante una crisis bancaria? ¿Están entendiendo verdad? Ahora, ¿cómo nace el petro? Bueno, China puede sacar una criptoactiva, moneda, criptomoneda activa, respaldándola con oro, y ya nosotros estamos sacando una respaldada con petróleo. Ahora, la gente podrá decir en este momento, ah, ¿qué pasa si Estados Unidos logra, porque recuerden que Estados Unidos casi que quiebra con lo del fracking, cada barril de petróleo le costaba casi 70 dólares, para poder sacar los barriles de petróleo y tratar de bajar los precios en el mercado mundial, y también obligando, por supuesto, a los países productores de petróleo, a los OPEP, a países, X países, obligándolos a bajar el precio, a subir la producción y bajar el precio. Que yo recuerdo que una ocasión el mismo presidente Chávez dijo que eso, la subida y bajada de producción, no tiene nada que ver en el precio, que eso es una forma también especulativa del mercado. Bien, supongan que Estados Unidos logra perfeccionar el fracking, y nos baja el petróleo otra vez. Es decir, que nos bajaría el petróleo, ¿verdad? Porque Estados Unidos no se va acá, tranquilo. Ellos saben que aquí están haciendo el petróleo, y que el petróleo está en el orden, y a medida que ellos vayan gastando más el petróleo, Colombia le quedan cinco añitos, porque Colombia ha bastante que se ha alimentado con el petróleo nuestro y la gasolina nuestra. ¿Verdad? El petróleo puede subir a 60, 70 dólares barril. Es decir, que el petróleo subiría a 60, 70 dólares barril. Ahora supongamos, vamos al caso hipotético. De que Estados Unidos perfeccionara el fracking, y no lo bajan. Ajá, pero resulta, ¿verdad? Que nosotros, no solamente tenemos el petróleo, el barril de petróleo, como precio, establecido en este momento, para el petróleo, sino que también, le podemos meter oro. Y el oro sí no está bajando. La onza Troy, cuando Estados Unidos en Bretton Woods, escúchese bien, año 1944, que lo mantuvo un tiempo largo así, la onza Troy a 35, 36 dólares. La onza Troy está ahorita, según lo que acabo de ver en internet, en 1.200 dólares la onza Troy. Creo que son, no estoy seguro, cuánto tendrían, averíguenme cuánto tendría en gramos la onza. Pero supongan que nosotros necesitáramos estabilizar el precio del petróleo. Nosotros tenemos otros minerales, tenemos oro, tenemos coltán, tenemos diamantes, tenemos gas. ¿Se fijan en qué enredo está metido Estados Unidos? Pero voy más allá. Por eso es que yo digo que Dollar Today, cuando saca eso, imagínense ustedes, si 20 millones de venezolanos, se les ocurre comprar un petróleo, o una fracción de petróleo, que se crearía una fracción de petróleo, porque un petróleo estaría saliendo en el orden de los 56 dólares según el precio de hoy. Pero supongan ustedes que un venezolano común, corriente, quiere comprar petróleo para guardarlo en su blockchain. Agarró y compró. ¿Verdad? Y... Ya voy, porque estoy recibiendo... Estoy recibiendo... La onza hoy tiene 31 gramos. Me dice Valdés. Valdés, esta pila. ¿Cómo estás, Valdés? La onza hoy tiene 31 gramos. China y Rusia han estado comprando oro para respaldar sus monedas. Rusia el rublo, China, el yuan o el renin-lipe. Para tratar de respaldar su economía. Por eso se convierten en un mercado atractivo. Porque es una moneda fuerte respaldada en oro. Ah, que le impone el Fondo Monetario Internacional. No, las reglas internacionales en el comercio internacional están cambiando. Porque la hegemonía del dólar ya no puede contribuir a que eso siga pasando. Ahora, supongan ustedes que nos atacan. Nos siguen atacando con el dólar. Y entonces, cada vez que la persona compra un kilo de cebolla hoy aquí, fíjense ustedes qué buena que las crisis crean soluciones soluciones que son mágicas. Yo tengo que decirlo, tengo que enviarle aquí un abrazo al presidente Nicolás Maduro. porque hay un problema. Suponte tú que el Petro también por el sistema blockchain logra tener una tarjeta de débito, pues por ejemplo. Pues tenemos un problema con las tarjetas de débito que el sistema Sirius lo maneja la banca privada. entonces nos puede agarrar y nos ralentiza el tráfico de la utilización del pago electrónico con Bolívares, por ejemplo, con la nota de las tarjetas de débito. Nos las ralentiza, nos las pone lenta y nosotros terminamos por colapsar porque no podemos comprar ni siquiera con la tarjeta de débito. Es que hay una cosa bien buena. Ustedes vieron que recientemente con el carnet de la patria, por eso es que yo digo que tenemos que estar pero entendido de que la revolución no la va a tumbar nadie. Recientemente el presidente Nicolás Maduro habló del código QR. ¿Cierto? ¿Utilizado? Por un televisor, por un teléfono. Agarró, puso su código QR, ¿qué tal? Pone su carnet de la patria. Ustedes ven la importancia que tiene el carnet de la patria. Yo llamaría de nuevo al Estado a volver a a hacer una jornada porque de lo que yo voy a explicar aquí la gente va a entender rapidito por qué es necesario que usted tenga el carnet de la patria, camarada. Sea quien sea, tenga la ideología que tenga. ¿Por qué es tan importante tenerlo? Usted agarró con su carnet de la patria, usted se registró dentro de la, dentro de esa red que pudiera ser la blockchain, ¿verdad? y usted registró su código QR por medio del telefonito, compadre, así. Y ya usted no dependería de los puntos bancarios, sino que usted va con su telefonito y la cebolla, un kilo de cebolla, un kilo de tomate, una, todo esto, mira aquí, tiene mi carnet de la patria y el que está dentro, que tiene la cebolla, que le está despachando la cebolla, su carnet de la patria, tanto que, pácata, lo pasa por el código QR, se descuenta la cuenta que tiene la persona que tiene el carnet de la patria y ya tendríamos una magnífica forma de pago digital. ¿Están entendiendo? Y hay mucha gente que no cree en eso. No, que el carnet de la patria lo hicieron fue para joderte. No, no, no. El carnet de la patria, el carnet de la patria es una forma de protección del pueblo. No solo tenemos que estar claros, por ejemplo, incluso hasta contra la corrupción, camarada, me estoy desviando un poquito del tema, pero para que lo sepamos, porque al que recibió una nevera, una cocina, un carro, un apartamento, está registrado en el carnet del carnet de la patria, entonces no puede recibir otro apartamento, ¿sí o no? Y al camarada que no tiene apartamento, en el carnet de la patria no le va a parecer que tiene un apartamento. Entonces no pueden repetirle un apartamento al camarada, ¿cierto o no? están entendiendo por qué la importancia del carnet de la patria. Están entendiendo por qué esta revolución no la tumba nadie. Voy a ir más allá, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Digamos que un ejercicio de cagazón para doblar today. supongan que el gobierno, como está debilitado el Bolívar, realmente está debilitado, ellos nos han robado los billetes, ¿ustedes quieren saber cuánto pagan los billetes allá en la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia? 150% por cada billete que lleves. Te hacen la transferencia y están robándose los billetes otra vez. ¿cómo te van a robar el código QR? ¿Cómo te lo roban? ¿Están entendiendo? ¿Cómo te roban el código QR si tú llegas con tu carnet de la patria, lo llevas ahí, sacaste tu carnet de la patria y le dijiste al expendedor, al mercado, al que sea, ah, no, no tengo puntos, sí, pero tienes un celular ahí, tienes ya, y estás, afiliado a la red nacional de códigos QR y yo estoy registrado. Venga para acá. Papá, pasó el código QR y pagaste tu comida. ¿Cómo hace Dollar Today para jodernos la existencia con el Bolívar? Voy a hacer otro ejercicio de imaginación aquí. Este es mejor todavía. supongan que de esos 100 millones de petro al presidente Nicolás Maduro se le ocurre. Vamos a darle 5 petro acá de salario adicional a los bolívares, a los estatistas y todo, vamos a darle 5 petro adicional a la gente. o 10 petro pues. Te saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Quieren sacar la cuenta? 10 petro por 56 son 560 bolívares, 560 560 mil bolívares. 10 petro. Supongan que encima de eso y para protección tú sabes, tenemos metido ahí un porcentaje pequeñito de oro de onza troy que también entra. No, no lo voy a meter. Vamos a meter 10 560 mil más el salario más los estatistas. Y miento, no son 10 560 mil es más. Es más. Déjame sacar la cuantica que me pelee. Son 560 dólares. Te lo voy a hacer al cambio normal. ¿Y cuánto está el cambio ahorita? Normal, es normal, es normal. No el de Dollar Today. ¿Y cuánto está el cambio ahorita? Normalito. El Dicón, ¿cuánto? 3.200. Ajá. Serían 3.200 por 560. Ahí ya va 1.792.000 bolívares. Más. ¿Cuánto es el total de entre este estatístico 794.000 bolívares? 2.586.000 bolívares. 2.586.000 bolívares. ¿Es malo? ¿Ah? Ah, pero yo ahora le voy a hacer una vaina también a los empresarios. Tú me tienes que vender a mí, ¿verdad? Si yo te doy a ti, perdón, no es que te doy, es que ellos ya no van a recibir dólares, tienen que comprar su vaina con sus dólares, allá ellos. Pero yo le voy a pagar a ellos la mercancía en petro. No, pero es que yo necesito dólares. No, no, yo tengo petro, yo tengo 100 millones de petro. Yo te pago a ti en petro. Pero tú me vas a agarrar y me vas a gustar los precios, porque para eso nosotros hicimos una ley de precios acordados, y vamos a revisar la ley de precios justos, y nosotros vamos a empezar a estabilizar esta economía. ¿Ven? La única duda que yo tenía con el petro era la posibilidad de que nos tocaran el tema soberanía. Y no lo tocan. Es un criptoactivo. Pero les repito, si yo les entrego a ustedes 10 petros mensuales, más el salario en Bolívares, más los estatiques, y si incluso, chico, estaba pensando yo, aquí, jugando a la imaginación, a que no se le llame Petro, sino realmente Petro Bolívar, no Petro Dólar, Petro Dólar para allá con el señor que amenazó a Arabia Saudita. No, no, Petro Bolívar. Y por el sistema del carnet de la patria, el sistema de código QR, yo salgo de esa bendita imprimidera de billetes que lo que hace es reventarme la economía porque Dólar Today tiene una herramienta magnífica porque nosotros seguimos dependiendo del dólar. ¿Están entendiendo ahora por qué el presidente Nicolás Maduro se lanzó para la nueva cesta de otras monedas y por qué el carnet de la patria? Ahora están entendiendo qué es lo que está pasando porque hay mucha gente que no le da vuelta a la cabeza. Usted se imagina que usted llegue con su carnet de la patria y usted vaya a comprar normalitos como que si fuera una tarjeta de débito y tiene por el código. ¿Usted lo ha pensado? A usted le llegó 500.000 bolívaros y llegaron estos días de bono. ¿Cierto? ¿Y le llegó por dónde? Ah, porque usted se registró en el carnet de la patria. Se registró allí. Usted entró en el sistema. ¿Habrá de los escuálidos que comienzan a decir no, es igualito que los bombillos de los bombillos de los cubanos que nos vigilaban y todo? No, no, ustedes no lo están vigilando. Usted le están cuidando la economía. Miren, los anuncios que ha dado el presidente últimamente son todos anuncios económicos, sociales. Perfectos. por eso es que Dollar Today brincó por eso Dollar Today brinca. Por eso toda la golestría ahorita está dándole vuelta a la cabeza qué hace con el Petro para poderlo frenar y no lo va a poder frenar. Porque el sistema económico mundial tiene que cambiar. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no pueden seguir siendo herramienta del imperialismo norteamericano en contra de los pueblos del mundo. No puede seguir pasando. No más. Se acabó. Se agotó ese sistema. Se agotó. Yo decía en estos días sentado decía que incluso nosotros tenemos que ir a una yo no le llamo revisión porque no me gusta sino a un reestudio de Carlos Mars en nuevas circunstancias porque las revoluciones tecnológicas nos obligan nosotros no estamos solos lo decía Fidel Castro Ruz nosotros no estamos solos en este mundo y tenemos que ir a una revisión una reestructuración una reeducación respecto al socialismo Fidel lo dijo luego de la caída del muro de Berlín y luego de la caída del bloque soviético nosotros no estamos solos ahora eso sí lo que no podemos perder de vista jamás es que tenemos que ir hacia un Estado socialista póngame el video uno por favor que tiene cinco objetivos que nos dejó Chávez y quince motores que creó el presidente Nicolás Maduro quiero que veamos este video rueda se quiere buscar más cerca que soñaba nuestro comandante invicto esta vez mi humilde propuesta del programa de gobierno 2013-2019 pero son ustedes el pueblo venezolano del que le va a dar profusidad legitimidad y fortaleza indestructible al segundo plazo socialista de la nación su pensamiento lo escribió él mismo en junio del año 2012 de puñe letra tiene para nosotros la más grande importancia yo mismo redacté los cinco grandes objetivos históricos de nuestra revolución cinco tareas históricas de un pensamiento que forma parte de un sistema de valores de principio inspirados en Bolívar nuestro padre fundador en los libertadores inspirados en la sabiduría de nuestros pueblos indígenas nuestro gran Huaycaipuro inspirado en Cristo cinco grandes objetivos históricos y como su palabra o como la misma palabra lo dice son históricos porque vienen de lejos de atrás se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por venir nos trascienden a nosotros mismos trascienden el tiempo de ayer trascienden el tiempo de hoy rumbo al tiempo del mañana con los grandes objetivos permanentes históricos el primer el primer gran objetivo histórico precisamente es el de la independencia defender expandir un día de diciembre del 2004 nos dice voy a levantar las banderas del socialismo nuestro americano indígena bolivariano cristiano vamos a atrevernos con audacia a construir ese sueño de la humanidad el más preciado para decirlo con el padre bolívar es no es otra cosa que la independencia nacional el segundo gran objetivo histórico es continuar construyendo el socialismo del siglo 21 en Venezuela un universo democrático nuestro americano el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía hay un hermoso y eso tiene que ver con su propio camino que el capitalismo era imposible estabilizar la sociedad darle igualdad y felicidad a los pueblos y era imposible sostener con estabilidad las democracias verdaderas ¿cuál es la más grande base espiritual del socialismo? el amor continuar construyendo el socialismo sobre la base espiritual del amor de la fraternidad la buena fe las mejores esperanzas poner lo mejor de nosotros mismos como humanos el humanismo el tercero tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana que estamos mirando más allá de Venezuela ahora construir a Venezuela como un país potencia contribuir pues a la conformación en el marco de la gran potencia de América Latina que se va a construir en los próximos años solo por ese camino de la independencia nacional y la revolución socialista podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo el cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial más allá de nuestro continente un mundo sin imperios sin naciones hegemónicas un mundo de paz que respete el derecho internacional que sea capaz de encontrarse para cooperar para vivir para ser justo en términos de igualdad seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta ¿y por qué no puede ser posible? si aquí está toda la voluntad de un mundo toda la fuerza política de un mundo y América Latina tiene la tarea histórica de hacerse el otro mundo de unirnos en la diversidad y decirle al mundo aquí está América Latina la de los libertadores aquí estamos de pie juntos este mundo tiene que cambiar y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico pero es mucho más que ecológico es político es ético acabar con las bombas nucleares eliminar todas esas fuerzas de destrucción de contaminación de ríos de mares de calentamiento del planeta tenemos que contribuir seguir contribuyendo pero contribuir de manera más firme así lo digo no existiría ni capitalismo ni socialismo ni ninguna de nuestras religiones si no somos capaces desde donde estemos con nuestras creencias ideológicas políticas y religiosas salvar este planeta acabar con las bombas nucleares eliminar todas esas fuerzas de destrucción de contaminación de ríos de mares de calentamiento del planeta oígaseme bien mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela primer motor el más importante de todo es el motor agroalimentario segundo motor es el motor farmacéutico el tercer motor tiene que ver con el sector industrial en cuarto lugar el motor de nuevas exportaciones generación de nuevas fuentes de divisas en quinto lugar está el motor de la economía comunal y social en sexto lugar el motor hidrocarburos y el plan de siembra petrolera en séptimo lugar el motor de petroquímica en octavo lugar el motor de minería en noveno lugar el motor turismo en décimo lugar el motor de la construcción eso es un motor que está prendido el motor número once el motor forestal número doce el motor industrial militar el motor número trece es el motor de telecomunicaciones e informática como motor número catorce está el motor de la banca y la financia decidido crear el motor número quince va a ser un motor dedicado especialmente a las industrias básicas y pesadas a la industria socialista y a todas las industrias estratégicas de la nación la agenda económica bolivariana para construir el futuro de una economía productiva trabajo y más trabajo producción y más producción para tener patria 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 querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuyo es mi amor la patria hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria tuyo es mi vida en el pueblo antes de entrarle a este último tema yo quería decirle algo miren no hay talla para un hombre que ha resistido todo esto en su dirección me decía ayer un compañero camarada que también lo quiero muchísimo me aclaró muchas dudas con relación al Petro me decía Nicolás es un hombre que vive con poco oxígeno este año es duro muy duro muy duro pero tengan la fe de que vamos a surgir vamos a salir adelante y vamos a cambiar los esquemas económicos ese tema ortodoxo del empresario venezolano que que habla del libre mercado la mano invisible del libre mercado eso tiene que terminar cuando se acusa al presidente Nicolás de ser reformista yo acabo de reírme estamos en nuevas circunstancias un nuevo elemento en ese documental que pasé hay una una de las analistas habla de que cada revolución tecnológica crea sus propias crisis el capitalismo las crea y Nicolás está avanzando en medio de una crisis inducida no es producto nada más de la crisis mundial no una crisis inducida perfectamente programada para destruir a la revolución bolivariana y va avanzando el petro y me dice aquí Valdez es verdad nace con la confianza que le dan los bienes que lo respaldan quien no quiere petróleo en el mundo quien no quiere oro coltan diamante eso garantiza que el petro sea un instrumento confiable para la adquisición de bienes y servicios en el mercado internacional si ya no necesitaremos dólares para importar porque tendremos nuestra propia divisa con la que podamos importar lo que necesitemos mientras transformamos nuestra economía por eso quise poner este video este video los cinco puntos estratégicos al final independencia sobre todo la independencia nacional y la unión de todos los pueblos y luego los quince motores en que tenemos tenemos que prestar mucha atención ya sea lo interno con una moneda con una moneda que va va a cuestionar incluso fíjense usted es la primera criptomoneda o criptoactivo que tiene respaldo de recursos naturales la primera vean ustedes vamos a la vanguardia pues no se está creando una criptomoneda por confianza se está creando con la mayor confianza que mayor confianza que lo que tenemos en el subsuelo que mayor confianza que esa pero vamos hacia lo interno una de las cosas que tenemos que y este como comentario final una de las cosas que tenemos que ver es avanzar en cuanto a los quince motores pero avanzar yo recuerdo que yo hice un recorrido por allá por Falcón y yo siempre mi preocupación era como sustituir lo importado la materia prima importada o los 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 elementos importados para la creación de de nuestros productos pues nosotros tenemos tenemos este la materia prima pero no la materia elaborada en muchos casos el motor número uno el agroalimentario que tiene que ver con la producción animal vegetal agroindustrial pesca agricultura urbana tenemos que ir sustituyendo por ejemplo hacer desde ahora ahora mismo el papá de Víctor Clark el camarada Clark constituyente nos hablaba de una forma de hacer el el alimento para animales sin depender de la soya utilizando la la moringa bueno vamos a vamos a hacerlo ciencia vamos a estudiarlo para ir logrando incorporar nuevos elementos que que nos lleven a hacer nuestros mismos productos no tener que estar dependiendo ni trayendo productos del exterior nosotros tenemos tierra tenemos materia prima como para como para para la cría es más de hecho el mismo Freddy Bernal el otro día hablaba de casa menor o sea producto conejo perdice codornice irnos al y que son por ejemplo en el caso de los conejos se puede hacer la la cría de conejos en la en espacios pequeños y sobre todo trabajar en colectivo motor número dos el farmacéutico producir en Venezuela con alianzas internacionales China Brasil Palestina Irán Cuba producir nuestros propios medicamentos nosotros no podemos seguir dependiendo de las transnacionales farmacéuticas que más bien crean la enfermedad para vender la medicina tenemos que desarrollarla y ahí el llamado que siempre le hace el presidente Nicolás Maduro a los inversores a quien quiera y venga invierta eso sí trabajando con el petro por delante el industrial hay por ejemplo en Anaco eso me lo dijo una vez Castro Soteldo la fábrica de fábrica ustedes supieran el tremendo parque industrial que nos dejó el comandante Chávez que muchos de ellos no lo hemos utilizado totalmente integralmente y la posibilidad de que nosotros lleguemos a a ir construyendo fábricas precisamente para ir sustituyendo lo importado las exportaciones no solamente crear para el consumo interno sino para para importar para exportar perdón tenemos la posibilidad yo siempre digo que la que todos estos empresarios mayores que que se soplaban las uñas porque se creían que eran y resulta que fue siempre una oligarquía parasitaria que lo que vivió fue la importación de productos saquemos cuenta Pascualina lo ha hecho en varias oportunidades de como ese sector se convirtió en un sector parasitario y hay aquí empresarios que quisieran este montar fábricas como el estado también está obligado a crear fábricas no solo para el consumo interno sino para la exportación economía comunal y social conocer el mapa estratégico hecho en Venezuela iniciativa propia creador magnífico el comunal la economía comunal es para mí yo creo que una de las que más importancia tendría porque aquí cabe muy bien la frase de solo el pueblo salva al pueblo el pueblo tiene que organizarse y nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura la cultura de papestado papestado me da todo y listo y punto no 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 nosotros como comunidades o como comunas o como colectivos tenemos que aprender a montar grandes empresas en donde participe todo el mundo y participe con alegría no el vivo por ahí que se hace el pendejo y no trabaja no 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 todos participando en una en una industria comunal yo creo que la mayor fortaleza que nosotros tenemos porque es donde hay más conciencia recordemos que este pueblo ha soportado estoicamente todos los ataques todos los ataques tanto económicos como psicológicos nos dieron en la madre nos dieron en la madre por eso es que digo que este año es año crucial nosotros vamos a salir adelante cuando yo le explicaba ahorita lo del telefonito eso nos quita de encima toda la red bancaria la red bancaria que hay que irla viendo con detenimiento porque esa red bancaria también se ha echado la loca con los créditos créditos sociales créditos comunales que también hay que revisarlo hidrocarburos estabilizar el precio del petróleo que el petróleo sea un complemento ¿por qué se dice que el petróleo sea un complemento? el petróleo tiene que seguir siendo una industria importante pero no la más importante fíjense el otro día yo pasé un video que me llamó la atención que es el pasaje de un avión de México a Colombia y un avión de México a Venezuela y casi duplica el pasaje el de México a Venezuela eso nos afecta el turismo y nosotros tenemos capacidad para ser una industria turística pero Cuba vive del turismo los ingresos en Cuba llegan a 6.000 7.000 millones de dólares anuales en turismo ¿por qué no? el petroquímico se dirige al incremento de producción de plástico y fertilizante sobre todo el fertilizante para la industria agrícola ese es otro en donde tenemos debilidades y debemos atacarla la minería siempre en el marco del cuidado ecológico recordemos una cosa que explicaba el camarada que nos presentó la ley del arco minero porque él hablaba de la extensión de lo que es el arco minero protegido y donde exactamente creo que hablamos de 4 kilómetros cuadrados exactamente en los sitios en donde se está explotando petróleo perdón oro y hay que cuidar muchísimo la cuestión de la ecología no destrucción de la naturaleza y segundo compadre hay que atacar todo el paranato que hay metido para las minas eso hay que atacarlo hay que limpiar y estabilizar la industria minera bajo el marco ecológico y sin la penetración de delincuencia en esos sectores el turismo ya lo decía ahorita privado mixto Venezuela es disfrutada por venezolanos apuntar al crecimiento del turismo internacional lo explicaba ahora mismo el de construcción orientado al desarrollo de la infraestructura civil y el impulso de la gran misión vivienda Venezuela y la misión miren con la vivienda nosotros creo que somos un país ahorita en el mundo que hemos cumplido con las metas la meta de los dos millones estaba pautada para este año y ya nosotros la terminamos el año pasado dos millones elito dos millones se cumplió el año pasado y era para este año y obvio todos los días se están casando parejas están teniendo muchachos y necesitan una vivienda entre la misión la gran misión vivienda Venezuela y y barrio nuevo barrio tricolor incrementar mire fíjense que barrio nuevo barrio tricolor que pareciera que no hizo nada mucha gente lo critica ustedes pueden ver como se encauzaron se embauló las cloacas se hizo un embellecimiento de los de los corredores y como se humanizó el tema de los cerros no solamente por barrio nuevo barrio tricolor sino también con el metro el metro cable el forestal desarrollo de carpintería otros vértices de la gran misión vivienda Venezuela paso que hay que dar soltar nudos hace poco se estaba haciendo una una reforestación de de pino suplir al afán y luego al pueblo la industria militar nosotros necesitamos el comandante chávez lo decía no solamente la unión cívico militar en sí que los militares son tan pueblo como nosotros sino la sinergia entre fuerza armada y pueblo y necesitamos una fuerza armada armada y bien armada ¿para qué? para la protección de la soberanía y la protección de la de la independencia nacional el desarrollo de programas de aplicaciones software producción de equipos informáticos entre otros telecomunicaciones informáticas nosotros hemos crecido muchísimo en ese tema de teleinformática y yo diría que ahora para protección misma del petro nosotros pudiéramos establecer digo yo acuerdos internacionales con países aliados para montar una nueva plataforma que no sea penetrada por la por la plataforma tradicional de internet por ejemplo por ejemplo aparte de los software que pudiéramos crear el 14 banca y finanza fíjense la banca y finanza la pública que necesita una reorientación sobre todo en su personal y que tenga bien entendido que está atendiendo al pueblo que atienda un viejito o un pensionado una reorientación no solamente en crédito sino de atención especial a nuestros abuelos discapacitados al pueblo en general que es el que tiene las cuentas allí y sobre todo ahora que vamos a pasar a pasar a integrar esta red hermosísima del carnet de la patria con los códigos QR la banca tiene que ponerse al día y la banca privada tiene que ser observada atentamente porque es una de las de los sectores golpistas peores que hay no solamente financia sino que vive trabajando en contra de la revolución bolivariana sino pregúntense lo que pasó me dan un caso el otro día que es coño el cinismo y la putrefacción que hay de política de la banca de la banca privada una persona que se acerca a un cajero automático saca 10 mil porque supuestamente ese es el límite 10 mil bolívar pero va a otra sucursal de ese mismo banco y saca 10 mil más es decir te obligan a la gente a ir de sucursal en sucursal sacando 10 mil bolívar no es esa vaina y discúlpenme no es no es una forma de atentar contra el mismo pueblo y por último la configuración de la nueva estrategia económica con las industrias básicas estratégicas y socialistas sidor no salen las cabillas para la gran misión vivienda venezuela alcaza todas las industrias básicas la importancia que tiene incluso el movimiento obrero dentro de las empresas de la industria básica la enorme importancia que tienen los 15 motores para el desarrollo la agenda bolivariana y yo culmiro con esto miren camarada yo quería hablar del petro lo que pasa es que yo le andaba dando vueltas y quería saber exactamente cómo funcionaba lo del petro y yo estoy de verdad convencido de que mire hermano primero Nicolás es Nicolás es un hijo de Chávez pero un hijo de Chávez compadre yo he dicho más de una vez aquí que él tiene una épica que ya él se hizo su propia épica pero nosotros pecamos en algo nosotros como comunicadores no informamos realmente o sea en su dimensión exacta lo que está haciendo Nicolás y yo creo que es hora de que nosotros empecemos a informar realmente en su real dimensión lo que está haciendo siempre repito con la cabeza puesta en los cinco objetivos estratégicos del comandante Chávez que es el que no el que nos impulsa día a día el comandante Chávez creó las condiciones para que nosotros en medio de esta guerra económica en medio de una brutal guerra económica por parte del imperialismo norteamericano que nos afecta indudablemente nos afecta nosotros podamos salir adelante y yo sí creo que nosotros este año tenemos la capacidad la voluntad y tenemos los recursos para salir adelante chao nos vemos el sábado si esto no me enciende cuidado no me enciende no me enciende nada sí Gracias.